Oye, gaña del homo, que tú me dices el homo gordo, ¿cuándo es que tú vas a hacer piernas? El lunes, de dos mil noventa, igual que yo Que tú me dices, parto la camisa con los pises, tres abdominales y ya me puse como quise Foto pa' subirla al Instagram, oye el filtro crema Que tú me dices, parto la camisa con los pises, tres abdominales y ya me puse como quise Foto pa' subirla al Instagram, topetao, topetao, topetao Llega el verano, mi vientre está lejano de estar plano, pulmón de anciano, bronceado color butano A entrenar tranquilo y haré piernas mañana, los oblicuos son una leyenda urbana Miro mi cuerpo y que asco me da, sobra talega y falta masa muscular Estamos en verano y todo el mundo me va a mirar, yo tengo dos semanas pa' que funcione mi plan Soy el de la última fila en la clase de yoga, que se sienta, cataloga y luego desfoga Me hago un selfie y escribo, el gym es mi droga y sudo como cuando un secreta me interroga Voy al gym pecho flan con toda la cacha blanda, guantes partiditos y pantalones de chandal Dos flexiones y todos saben quien manda, arrolito en blanco y mis brazos se agrandan Que tú me dices, parto la camisa con los pises, tres abdominales y ya me puse como quise Foto pa' subirla al Instagram, en blanco y negro la clave Que tú me dices, parto la camisa con los pises, tres abdominales y ya me puse como quise Foto pa' subirla al Instagram, topetao, topetao, topetao Y me he comprado una camiseta y la he cortado Para que se me vea el trapecio y mirarte con desprecio Cuando me salga el trapecio Esto no barriga, son las raíces del nabo Fibrado y estancado en la edad del pavo Si veo uno que está fuerte, digo que está ciclado en voz baja, que tiene pinta de haber matado Doy pataje como palos de pinchito, treinta pavos pago, hago brazos y pechito Foto al espejito, frase motivante, los hombros pa' atrás y el mentón siempre chapo adelante Gracias por los leggings y el poster de Schwarzenegger Puedo con cien kilos, aunque hoy levanto nueve Doy consejos, sin saber y desde lejos, lo importante es estar delante del espejo Venas como el tobillo de Terelu, cejitas despiladas, soy puro caramelo Happy Lady en el ano, mami no tengo pelo, chica tú sabes, estoy más fuerte que un kilo pomelo Que tú me dices, parto la camisa con los pises, tres abdominales y ya me puse como quise Foto pa' subirla al instagram, aprovecha los espejos Que tú me dices, parto la camisa con los pises, tres abdominales y ya me puse como quise Foto pa' subirla al instagram, tope tau, tope tau, tope tau Y me he comprado una camiseta y la he cortado, cuerpo es gelatina Pa' que se me vea el trapecio y mirarte con desprecio Te voy a pasar mi dieta cuando me salga el trapecio Pechujita de pavo, tapero de atún, hidratos de carbono, los oblicuos son los padres Pasta con pollo, lomo o plomo, cuchilla de afeitar Tu sauce, tu sauce, 2016 Te voy a pasar mi dieta, te voy a pasar mi dieta, te voy a pasar mi dieta